Hola que tal, soy yo Almen, it's me Hola compañero ¿Y este? ¿Se ha pilao? ¿Me ha visto eso de mi cara? ¿En serio tío? Pipa ¡Adiós! 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 ¡If you have a BUP! Muy buenas de tees y sin dashoritas o bienvenidos del Mecanizo aquí en Vía Puticada o aún, aún para los amigos con la M4 Super Melita ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo el evento El evento para sacarnos las cajas de la SMG 500 Custom Sí, esa misma Un hundito por allá Una granita por allá Coño, coño, coño Están muy agresivos, ¿eh? ¿Aló? ¿Aló? O sea, toca rushear, toca rushear, no queda otra ¡Coño! A ver, asoma, asoma 3, 2, 1 El karma me hace las vías Pues casi, casi, casi El karma, el karma, el karma Madre mía, CB12 Aquí hay que hacer una buena partita Para sumar bajas, básicamente Para ir sacando más cajitas Vamos a ver, estamos en la Tercer bloque, bien, vaya Pero eso no me cuenta Eso no me cuenta para nada No, no, no Esa mina, esa mina, compañero No, no, claro, leche Tío, CB12 Madre mía, si tuviese ese bicho, ese bicho Que ya armaba yo con ese Madre mía Madre mía, si es que tenemos un Y yo y una historia de esas romicas Hermosas No, no, ahhh Vale, bueno, una baja de tela Bueno Venga, tío, ese para allá Un así random A ver si llega, 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 llega ¡Eh! ¡Cada aquí! ¡Pietra! 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 ¡No! Venga, ahí, bien Se gusta Un humito para allá A molestar un poco No, no, la CB12 otra vez Madre mía, tío En serio Esas cositas La tengo manía cuando la tengo yo Cuando la tengo yo Entonces me encanta Entonces sí Ay, la CB12 Venga, a ver Corre A ver Bolita nieve Para bajar Las pilas a alguien Toma, si le bajó Madre mía Explosivamente le bajó Tengo alguien aquí Ok, está ahí Pero vienes o no vienes Hola, ¿qué tal? Soy yo, Almen It's me Hola, compañero ¿Este? ¿Se ha pirado? ¿Me ha visto eso de mi cara? ¿En serio, tío? ¡Pipa! ¡No! Muy loco, tío La invencibilidad Eso habría sido muy hard Madre mía, la CB12 Madre mía No van de matarme con ese bicho No me gusta ese bicho Bueno, sí Me encanta No puedo quitarlo Gracias, tía, para allá Cuidado, cuidado Que estoy recargando Estoy recargando Compañero Joder, vaya tía Que me llevo ahí De gratis Intentar curarme un poco Un poco Un poco, un poco Dejame curarme Dejame curarme, ¿vale? Gracias Uy Me ha malo usted No, no haga nada Tío, no haga nada Tío, que me estoy buggeando Que no me deja arrancar Déjame salir Reconchas Oh, buenísimo Buenísimo Lo acompaño Eh, eh Esto pasa por campear Pero si está tu campeando También Coño La SAT Mítica SAT 8 Pro Esa la tengo que probar O sea, desde que La actualizaron La chitaron un poco más Mira, ahí cuantos médicos Estamos todos con el evento Se nota, se nota Pues, estamos Mira, me até con la nada No quería con la nada No quería con No quería con Mira, esa mina Eh, está aquí Está aquí Está aquí No, no Es el gringuito No Vaya granada Más y no Porque una Venga, chis A ver Ya vaya esa Vamos Mira, hay que ir sumando Poco a poco Venga, otra De nieve Venga, una de nieve A enfriarle los humos Compañero Cuño Cuño ¿Esto de ahí el suelo? Uh Tío, pensé que había visto Una cucaracha Una lombreis Un gusanico Y no Era un tío Yo que me estaba ahí Herando Tumó en el suelo Pellín, eh Mira, tías A ver, esa granita Rica, rica, hermosa De pum No viene por aquí Sí, que viene Cuño Pero muere, muere Gracias Me la juego, me la juego Me la juego, me la juego Sigo vivo, sigo vivo No sigo, pero sigo Oh No muerte Ya, ya voy Ya me parecía raro Madre mía, serio Madre mía O sea, el equipo Estamos ahí pegando la saco, eh Venga, vamos, vamos Corre, corre, corre ¿Por qué no para la fiesta? No, no, no ¡Ey, cachis! Y la granada no se ha llevado ¿No? La granada del karma No, esa no Venga, tira A mí, es que estamos a estar recampeando ya, eh A ver, vamos a ver Calienta, calienta, calienta Y tira eso para allá Pum, pum ¡Pullo! No No Yo lo que entiendo ¿Por qué no matar siempre de un tiro a corta distancia? O sea, el lag será Mira, no, vamos a hacer de positivo Chorri, metió una baja Lo que yo quiero ahí Sacando kills, kills y kills Más que pocas son ya con escopeza Bueno, pocas no Van bastantes Pero ya puestos Pues uno, pues viene pues Vayan Pues más, ¿sabes? No me ha visto No me ha visto ¿De verdad no me ha visto? Sí, que me ha visto ¡Sí, que me ha visto! ¡Sí, que me ha visto! ¡Sí, que me ha visto! ¡Me dio, tío! ¡Me dio! La radicidad Sí, la radicidad Sí, sí Nice, bonito bicho Venga, vamos Venga Venga Tira, 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 tira Tira, rebota, rebota, rebota ¡Ii! Que está por ahí, está por ahí Rebota, rebota en tu cara de su lado Ahí que sí ¡Pum! Toma, está la boca ¡No! ¿Y ese? Joder, tío ¿En serio está ahí tumbado? Madre mía Es que no es campeado Y coño, tío Si no levantas el culo Del suelo Que peté De campañero Campañero De campeador ¡No! ¡Oh! La mía Esa paramilita Tira, 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 tira Tira, tira Corre, corre, corre Fast, fast, fast ¿Cuánto te vas? 24 Bueno, he hecho Aquí ¿Qué vamos a hacer? Corre, corre, corre Corre Y... Coge, coge, coge Coge Pum, pum Pum, pum Pum, pum Una, dos A ver Ahora lo de tumbarme el suelo ¡No, no! ¡Que me espera! ¡No! Vale, tío Ni una ni la otra ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Venga, va Tira, tira, tira Que están ahí Salseo a la derecha Salseo por la derecha Que equivale Salseo por... Ah, ahí La ha tirado bien La ha tirado bien No me la he comido yo ¿It's something? Para el moment no No ¡Ah! Vamos, esa para Madre mía, esa para ¿En el... ¿En el COD? Ah, en el COD En el PSG No me he molado la para Pero aquí O sea, la no hay que... Pero aquí Me encanta ¡Epa! No, no ¡Hula! Está de arriba también Fijaos, vean Cuántos van 28 bajas Venga Venga, 28 Aunque no... Creo que sé Quizás 20 Bueno, hay something Con esta tienen que ser 300 bajas Con este arma Al menos con este nivel De arma Pero bueno, mira He hecho No lo vamos a dejar No, no Pero tío ¿Y no muere? ¿Y qué es de arma? Es toco que un cherry Se pago Venga, corre Corre, corre A ver si ponete alguna más Vamos, venga La partida está ganada Pero queremos Hacer más bajas 11, 10, 9 No Ya había ese ahí Me caches Me caches Ahí tal Están estilo rush Venga, una Aislando No, no llega nada ¿Verdad? Me caches ¡No! ¡La granada! Estoy vivo, tío Flipalo Bueno, tú Mira, it's something Son 20 y algo bajas Que habrán quedado De escopeta No sé cuántas La verdad Ahora mismo No lo sé Pero bueno Unas cuantas It's something Así de poco en poco Voy subiendo Eso sí Recomendación Para este evento Hacer asalto O storm Si lo tenéis en inglés Es el storm Así que Con eso sí que Farmeas bajas Y otro día mismo Farmeé entre 80 y 90 En una sola partida O sea Además era con la primera Las primeras misiones Que son 100 bajas O sea Ya me hice casi la primera misión Solo con eso O sea Lo hice un pequeño deathmatch Y ya estaba hecha Así que La recomendación Es eso Deathmatch está guay Para subirlo Y que lo veáis Que es más entretenido Son unos 10 minutillos Así como mucho Pero bueno chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo